Traficante, traficante La gala es hoy en día como le gusta hablar Pero no aguanta na' Y cuando agarras una y la pones a sudar Ella no aguanta na' La gala es hoy en día como le gusta hablar Pero no aguanta na' Dice que ni un man la pueda aguantar Ella no aguanta Si se lo pido a Teresa Tiene dolor de cabeza Si someto a María Me dice que todavía Cuando se educó a Rebeca Dice que tiene jaquenca Lo que yo creo Es que no aguanta el huequeo Cuando le brinco a Tamara Me pidió que me calmara La llevé pa' cuarto frío Se formó un lío Regrese para la tregua Dice que tiene la regla Lo que yo creo Es que no aguanta el huequeo La gala es hoy en día como le gusta hablar Pero no aguanta na' Y cuando agarras una y la pones a sudar Ella no aguanta na' La gala es hoy en día como le gusta hablar Pero no aguanta na' Dice que ni un man la pueda aguantar Ella no aguanta Yo la pongo en posiciones Pensando que es experta Y ella me dice que no sabe hacer moriqueta Yo le digo ¿De qué te está quejando? Que pena la ponchera Mira está empezando Y coge Yo sé que eso te gusta a ti Y coge Yo sé que eso te gusta a ti Y coge Pero tú no aguantas mi Y coge Tiene dolor de cabeza Tiene dolor de cabeza Si someto a María Me dice que todavía Cuando seduzco a Rebeca Dice que tiene jaquenca Lo que yo creo Es que no aguanta el huequeo Cuando le brinco a Tamara Me pidió que me calmara La llevé pa'l cuarto frío Se formó un lío Regrese para la tregua Dice que tiene la regla Lo que yo creo Es que no aguanta el huequeo Wiggy wiggy Woh Wiggy wiggy Es que no aguanta el huequeo